Hola a todos, soy Daniel Casse, y en esta ocasión he decidido revitalizar una de las secciones de mi canal, que es los Unboxings. Y bueno, originalmente tenía planeado abrir sobres del videojuego Heroes of the Storm, pero tuve pequeños problemas con la grabación. Y bueno, así que aprovechando esta fecha de Halloween, he decidido completar 3 juegos de cromos de Steam, y bueno, abrirlos y ver que ítems obtengo, y bueno, eso. Bueno, para los que no entiendan esto de los cromos de Steam, básicamente es conseguir todos los cromos de un juego, solo cuando juegas el juego creo que más o menos la mitad de los cromos los consigues, mientras que la otra mitad los consigues por intercambios, o también comprándolos directamente. Técnicamente es como cuando se compran los cromos para un álbum y cosas así, y algunos tienen como una especie de ilustraciones extras. Y bueno, aprovechando las baratas de Steam, también conseguí varios juegos. Originalmente uno de los juegos de las baratas que obtuve fue Schoolgirls, y luego de Dear God me lo conseguí gratuitamente, y Bioshock Infinite lo compré en un dólar en una promoción de Green Man Gaming. Y en resumen sería eso, en esta ocasión también compré varios juegos, entre ellos el primer Witcher, y ¿qué más era? Ah, Overlord 2, espero poder hacer gameplays de ello. Bueno, abramos el primero de Bioshock, que déjenme decirles me encanta el diseño de los cromos, que es muy, el término es vintage, no estoy muy seguro, pero bueno, fabriquemos el insignia. Y... O el icono y... Oh, bien. Y creo que subí de nivel. Este icono de aquí para el chat me gusta. Esto... Este es un ítem de fondo para Steam. Estos son los tres ítems comunes que te dan. Uno de descuento, un fondo para tu perfil, y un ícono para tu... ¿Cómo se denomina esto? Esto... Eh... Para el chat. Y... Experiencia. Listo. Y bueno, tienes para admirar los cromos y puedes volver a conseguirlos. Creo que en este caso deberías solo... Eh... Eh... Intercambiarlos o comprarlos. Y subirías tu insignia de nivel. Ahora veamos... Más. Ahora vamos por el de Dear God. Que... Este juego me encantó por... Por el pixel art. Se podría decir que tiene que me recuerda a los juegos antiguos de computadora. Y el arte en general del juego. Eh... Lo conseguí gratis, no me acuerdo. En una promoción, no estoy muy seguro. Pero bueno... Fabriquemos. Creo que empezó a llover. Ya me dieron el ícono. El fondo. Ah, esta no. Esta es la insignia. El ícono me dieron... Una semilla de café. Eh... Y... Tengo el level 10. Eh... Esto de expositor no estoy muy seguro que es. Eh... Está bien, está bien. Entonces, a ver... Volvamos insignias. Y ahora el de Skullgirls. Este juego me fascina también solo con las ilustraciones. No soy bueno jugando juegos de luchas. Pero simplemente el arte del juego es increíble. Así que decidí... Probarlo. Eh... Tengo muchos gameplays de este juego. A pesar de que soy una basofia jugándolo. Soy horrible, pero... Pero me encanta. Simplemente por ver cómo se mueven los personajes. Las emociones. Los fondos. Incluso la historia. Todo. Eh... Por ejemplo, mi personaje favorito es... Peacock. Creo que en español es... Pavo real. Eh... Es como una parodia de las caricaturas de los años 40, 60... Bueno... Creo que no están haciendo arriba trabajos de construcción. A las... Diez y media de la noche. En Halloween. O hay sonidos raros en mi casa. Bueno... Fabriquemos la insignia. Probar que sea... Un fondo de Peacock. O de... Se ve como es la enfermera. Bueno... El laboratorio 8. Jejeje. Que es donde está Peacock. Bueno... Donde... Suele convivir. Eso me gustó. Eso está genial. Este emoticon... Es... Es... Enteres... Hempston... Eh... Y... Y bueno, ya tengo la insignia y 66% de descuento en The Tower of Elements. Bueno, ya que tengo unos 50 centavos en mi cuenta de Steam, vamos a ver qué puedo hacer con ello. Así que vayamos y de paso veamos cuánto cuestan estos amiguitos. Amiguitos, a ver, ¿dónde están? Este, 7 centavos, 80 gemas. Este me lo saqué hace mucho tiempo, este me lo regalaron. 40 gemas. No, no, están muy, 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 muy baratos, pero bueno, ya sí, y creo que... Creo que pondré este. Y bueno, ah sí, y cuando uno sube el nivel de Steam es más común que le lleguen cromos extras. Por eso es bueno ir creando estos, como se llaman, estas insignias. Y bueno, aquí espero que les haya gustado o también para que entiendan un poco sobre los unboxings. Y veamos si la siguiente vez pasa, no sé, algo más, ¿cómo decirlo? Encontrar algún ítem que me sorprenda. O sea, me gustaron las cosas que vinieron, pero en especial justo que quería algo de Peacock y vino algo de Peacock. No sé si es Peacock, no sé, o estoy diciendo mal inglés y... Bueno, el punto es que creo que tuve suerte y ya soy nivel 10. Bueno, aquí se despide Daniel Casse. ¡Nos vemos!